buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema en tu motor a la moto g41 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sistema aquí pulsamos en gestos y aquí tenemos navegación del sistema pero como puedes ver tenemos establecida la navegación con la barra de navegación y con los tres botones pero también cuando pulsamos aquí podemos establecer la navegación por gestos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal